Entonces, amigos, no sé lo que estamos haciendo No sé cómo terminamos aquí, amigos No sé qué decirles, pero esperamos que esto sea el inicio de algo bueno A ver, a ver, a ver, a ver, alto ahí, alto ahí Quizás ustedes se pregunten cómo es que terminé aquí Pues nada, amigos, estaba la otra vez jugando, como siempre, un poco de Fortnite Echando unas partidas, ya saben, disfrutando del pro player Que soy en mi día a día Lo recuerdo perfectamente bien Pues bueno, amigos, después del video en el que expliqué Que no había podido ver como la mitad del evento que hubo Con este bonito personaje, bonito skin que vemos aquí Pues vamos a jugar con esa skin La verdad es que todo iba muy bien Había empezado en el juego, había empezado mi primer partida Y yo creía que todo iba a fluir de la manera más bonita que todos podemos imaginar Cuando jugamos a este juego ¿Qué tanto nos hace sentir? Vaya, así lo vamos a decir Sí, me pareció haber visto una recortada allá abajo Uf, mira nada más que sabroso Mira nada más que sabroso ¿Lo ven? ¡Ay, Dios! Bien, 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 bien El problema, porque no todo podía ser felicidad, amigos No todo podía ser así Cuando la manqués nos empezó a dar ¡Ay, ¿qué? ¿Eso qué? ¿Y esa deleteada qué? Cuando esa sensación de que te va mal en una partida Y te vas a otra Y en esa otra te sigue yendo mal Y empiezas una nueva Y te va mal Y en la siguiente igual Y bueno, ese ciclo que quizás ustedes comprendan Empezó Empezó y la verdad es que Por lo que parecía No se iba a ir de ahí No, de verdad Es que yo no sé Cómo a mí me deletan tan fácil Así que bueno Después de varias y varias y varias muertes Que la verdad es que Ustedes me podrán decir Si estoy en lo correcto Que eran las muertes Más sin sentido que pudieran existir En cualquier videojuego Me va a matar Mira, me mata, ¿eh? Me mata ¡Me mata! ¡No lo puedo creer Que me mata a Picassos! ¡No! ¿Por qué? ¡No me deja construir! Pero bueno La realidad es que yo ya estaba bastante estresado Y obviamente al yo estar estresado Y enojado un poquito Creo que se puede ver solo un poco En esa cara Miren lo tan chulo que es ese joven El estrés Sobre todo Pues de ir perdiendo Y perdiendo partidas Todos sabemos que eso es acumulatorio Y que entramos en un círculo vicioso En donde nunca vamos a salir de ahí Entonces tenía dos opciones Las cuales podía hacer Por un lado tenía O quedarme jugando Fortnite Hasta que saliera algo bien Pero Que muy posiblemente Me saliera sangre de la nariz De tanto estrés Y tanto coraje O por otro lado Irme a un juego Que hace años 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 Que no jugaba Y que quizás Podría subir Uf No me lo puedo creer ¡No! ¿Cuánto escudo tenías? Ya no puedo Ya no puedo De verdad Ya no puedo Y Vamos a jugar Vamos a jugar Minecraft Así que decidí Pues partir Por un momento A jugar Este juego El bello Minecraft Y pues nada Sucedió lo que vamos a ver A continuación Así que Veanlo Si este video les gusta Denle un like Si no están suscritos Suscríbanse a este canal Esto quizás puede ser El comienzo De una nueva serie Dentro de este canal Así que Bueno Vamos a pasar A ver el video Que la verdad es que Salió bastante extraño No era lo que me imaginaba Así que vamos a tronar los dedos Y entraremos al video Así que venga Los dejo con el video ¿Qué es este lugar tan pequeño Que veo aquí? ¿Qué es eso de arriba? ¿Qué está ahí? Amigos la verdad Estoy nervioso Es la primera vez Que juego Minecraft Y sobre todo grabándolo A ver A ver como nos va amigos Espero Espero que les guste esto Si les gusta Pues dejen un buen like Y bueno Vamos a ver Vamos a crear un nuevo mundo Para esto Obviamente Ay Venga 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 Ya sabemos Como nos gusta esto A ver Primero que nada ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Cuando Ay mira Que bonito que creemos Que nuestro punto de aparición Es encima de un árbol ¿Se fijan? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer amigos? Cuando Cuando empezamos Cuando nacemos Pues sí Efectivamente Es ponernos un nombre Y aquí como no tenemos papás Que nos hay Que nos bauticen Que nos pongan un nombre Pues nosotros Nos lo vamos a poner La verdad es que Lo he estado pensando un poco Y creo Que quizás El nombre De De Juancho Nos pueda Nos pueda servir La verdad es que creo Que el nombre de Juancho Nos puede ser de utilidad Así que Amigos míos Desde hoy Este pequeño personaje Que ahí está Este pequeño hombre Que está aquí Saluda Es Juancho Así que saluden a Juancho Saluden a Juancho Él los está saludando En este momento Y bueno pues entonces Ok Lo primero que hay que hacer En esto ¿Qué es? Pues sí Conseguir un poco de madera Tenemos que hacernos Tenemos que hacernos una casa Amigos Es lo más importante De todo Yo la ¿Qué diablos? ¿Qué diablos? ¿Qué diablos? ¿Qué diablos? Ah Hay plantas Que hacen daño A ver Hay llamas Hay Llamas En Minecraft Tenía años que no jugaba esto Ok Y bueno Después regresaré por ustedes Amigas Llamas ¿Dónde están? Ahí está Mírala Nada más Se va a llamar Jacinto A ver Principal Estamos en medio del bosque Ok ¿Cómo abrimos el inventario? Con Y Ok ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Bueno pues crearnos Cubitos de madera Como el rap del Minecraft Para hacer una mesa de crafteo Es importante Como Ahí está Uno por uno Para picar madera Un hacha Se utiliza para picar madera Y lo más rápido posible Ok Creo yo Que ya tenemos Lo suficiente de madera Para Para hacernos Una Especie de Guarida De 4x4 Aunque sea Vamos a ver Vamos a ver si sí Tengo 24 ya ¿Dónde vamos a hacer Nuestra casita? Pues aquí La tendremos que hacer aquí Así que Vamos a poner Un poco de tierra Vamos a quitar Un poquito de tierra De otros lados Para poder hacer Ahí como una superficie Un poquito más plana Porque No somos arquitectos Pero Pero mira Tenemos una idea La verdad es que No tengo ni la menor idea Pero vamos a decir que sí Porque Se ve más padre En el video así Yo creo que ya sería Una casa más o menos Bien hecha Mira nada más Bien bonito Creo que me va a hacer falta Tres pisitos Ya está empezando a hacerse de noche Así que ¿Cómo se hace una puerta? ¿Cómo se hace una puerta? Necesito ver Esto que es una puerta Ya tengo tres puertecitas La ponemos Aquí Ahí está Pero va al revés No Va al revés Va al revés Va al revés A ver Nuestra puertecita Y Ahí está Ponla aquí Ábrela Ahora sí Cérrala Y vamos a cerrar Nosotros Aquí Creo que la voy a tener que terminar Con Literalmente lodo Y pues nada amigos A esperar Que la noche termine ahora Nos vemos al amanecer Ya me aburrí de estar nada más Ahí Aquí Esperando Así que Creo que Vamos a salir a Vamos a salir a explorar Traigo una Espada Traigo una espada Y no dudaré En usarla ¿Ok? Un porquito No ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con Jacinto? Se está ahogando Jacinto Yo soy el guardabosques Jacinto Espera Yo te ayudaré Yo te ayudaré Dame un momento Jacinto 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 Ahí está Amigo Oh ¿Por ¿Por qué? ¿Por qué él está? Muere maldito Mató Mató a la Mataste a Jacinto Maldito Desgraciado Ese Ese Sombí Acaba Acaba de matar A Jacinto 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 Eres tú Amigo Estás vivo Jacinto Bueno Bueno pues ahí está Ya es de día Aquí no pasó nada Mira hasta un logro nos están dando Consigo un poco de cuero Ok bueno Jacinto 1 Con este cuero Que está aquí Siempre te recordaré Así que ahora sí Amigos vamos a explorar un poco A ver ¿Qué necesito yo para Para pelar a un borrego? Para quitarle la lana a un borrego Porque lo que tengo que hacer Nada más necesito dos de iron Ok Que vamos Por ese Tengo un pico Sí tengo un pico Necesito ahora Buscar una mina Así que Ok Ay Ahí hay una Ahí hay una cueva Vámonos a la mina Ay Jacinto 2 ¿Quieres venir a mi casa amigo? ¿Qué? ¿Qué es eso Jacinto? Por aquí puedes subir Mira Y Eh Ahí Aquí hay más escalones Por si necesitas Jacinto Eh ¿A dónde vas? Bueno ¡Oh y un huevo! A ver vamos Ahora sí amigos Acompáñenme a esta aventura En la montaña Por acá veo Mira Mira Ahí lo veo Ahí lo veo Club No De verdad que no comprendo Porque hay un zombie en el agua O ya ahí Ahora Es que hace tanto tiempo Que no juego Toma Toma maldito Hace tanto tiempo Que no juego Minecraft Que ya ni siquiera sé Cómo está la cosa Uff Amigos Estamos en nuestra primera montaña Estamos en nuestra primera montaña De verdad que me da hasta nervios Eh Espero no morir No quiero morir ¿Hola? ¡Ah! Eh Ok Hay un montón de esqueletos Por aquí Necesito por lo menos Encontrar carbón Para Y lo bueno es que no escucho Como zombies o algo así Eh Amigos Eh Creo que ya me perdí Creo que ya me perdí Creo que ya me perdí Porque no recuerdo Hacia dónde Estaba la salida A ver A ver A ver Oscar Tranquilidad Tranquilidad Creo No pero es que lo que estoy haciendo Es bajar más O si estaba por acá No Espera Eh Uy Un araña Creo Creo que si estaba por acá No pero aquí estoy El arquero y la araña Se están peleando A ver A quién le apuestan A quién le apuestan Yo le apuesto A la Araña Wow Iba a decir al arquero Realmente Araña Cómo 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 lo hiciste Bueno pues Enhorabuena A ver A ver Soy amigo No enemigo Soy amigo No enemigo Amigo No enemigo Soy amigo No enemigo Amigo No enemigo Amigo No enemigo Bueno Yo te lo avisé Yo te lo avisé Ahora Eh Por acá no era Ya ven Creo que si es por acá ¿No? Sí En efecto Tengo un poco de tiempo Antes de que Se haga Completamente oscuro Nuestra casa No se atrevan A tocar a Jacinto Tengo mucha hambre Y no tengo No tengo Más que Dios A ver A ver A ver A ver Metámonos a nuestra casa Dios Puedes Ok Voy a tener que comer carne podrida Amigos Mira los zombies Mira los malditos zombies Ja Pobres desgraciados De ahí no van a pasar Estoy a salvo dentro de mi casita Estoy a salvo Dentro de mi hermosa casa Amigos Creo que voy a tener que comer Carne podrida Ah No quiero Pero creo que si tendré que hacerlo Porque estas vallas Que son Vallas dulces A ver Eh No me las puedo comer O si no las puedo comer Ahí dice que son dulces Ok No me hicieron daño Muy bien Bueno tenemos un poco más de comida Pero el problema es que Sigo sin estar lleno Jacinto Vete de ahí Jacinto Huye Jacinto Huye Al rojo vivo Que significa eso Más Más carne Págalo maldito Muérete No Jacinto se está peleando con una araña Creo que Jacinto Quiere venir a vivir conmigo Amigos Jacinto Jacinto No puedo hablar fuerte Porque Los zombies están por aquí Jacinto Jacinto Menso Tú Cómo se va a llamar Esa otra llama Rigoberto Ok Ya está Rigoberto y Jacinto Rigoberto Es un poco más listo Que Jacinto Rigoberto ¿Estás solo? Dios Dios Rigoberto Huye Rigoberto Yo Yo pelearé Yo pelearé No me Uff Rigoberto no te hizo nada ¿Verdad? Chico ¿Cómo? Me va a matar Me va a matar No Solamente Quiero saber No 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 Me está dando buena espina esto Amigos No Si Ahí está mi casa Pero ahí está el maldito arquero Y un mini zombie bebé Ahí viene Un mini zombie bebé Ahí viene Dios Sobreviviré Sobreviviré Solo quiero mis cosas Solo quiero mis cosas Déjanme en paz Déjanme en paz Déjanme en paz Déjanme en paz No 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 La 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 la